La buena noticia es que hemos superado todos los récords de los meses de julio anteriores, a lo largo de estos 26 años, y hemos alcanzado la cifra de 165.418 visitantes, que es un 8% más que en el año 2018, que fue el primer mejor mes de julio del museo. Un 68% es de procedencia extranjera, y siempre destacan los franceses, que en este caso alcanzan un 16%, que están seguidos de Holanda con un 8%, y después Reino Unido y Alemania con un 6%. Un 9% de ellos, del total de visitantes, es del País Vasco. La verdad es que llevamos un año 2023 con una trayectoria estupenda, porque en estos momentos estamos un 18% en el total de visitantes por encima del año pasado, que ya fue un año muy bueno, y entonces nosotros que somos optimistas creemos que seguiremos teniendo hasta final de año una afluencia de visitantes fantástica.